Muy buenos días, mi nombre es Johanna Sánchez, la docente auxiliar pedagógica de este grupo, quien les estará acompañando en el proceso de actividades en el hogar. Bueno, el día de hoy nos corresponde la actividad Manzanita del Perú. ¿En qué consiste? Es una canción muy corta, donde al final el niño debe responder con su nombre completo. Un breve ejemplo. Manzanita del Perú, ¿cómo te llamas tú? Y el niño debe responder con su nombre completo. Luego el niño puede preguntarle a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, a la tía, al primo, al hermano, con esa misma canción. Y eso es todo, con el fin de que el niño no solo se aprenda su nombre, sino también el de sus familiares. Manzanita del Perú, ¿cómo te llamas tú?